Sí, hola, buena, sí, hola, sí, 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 ya sé, ya sé que es temprano, sí, sí, pero hoy es lunes y hay que empezar. Mire, no, es un titular, Vox Populi, Vox, Vox, no, Vox Populi, es, dice, a ver, dice, yo le leo, dice, el clamor en la calle por la amnistía pasa factura a Sánchez y catapulta al PP hasta los 151 escaños, ¿es correcto? Ajá, vale, a ver, estoy viendo aquí, perdón, estoy viendo un momentillo el gráfico, el gráfico, hay una sí, sí, con los colorines, o sea, sí, dice, catapulta, ¿no? Vale, se han movido las cosas de una manera, sobre todo cuando es tan temprano. El Partido Popular tenía 146, ¿no? Bueno, tengo, antes que nada, para ponerlo en situación, tengo dos dudas, dos, sí, dos. 146 tiene actualmente, ¿vale? Y según esta encuesta, no sé quién la ha hecho, no veo ahora mismo, pasaría, o sea, tendría hoy, si se votara hoy, según la encuesta, tendría 151, ajá, o sea, 146 a 151, ajá, y bueno, digo una cosa, así que me ha salido así como de pronto, la catapulta que es grande o pequeña. No, vamos, ya sé que es una pregunta extraña, pero le digo, ¿la catapulta es grande o pequeña? Porque, claro, si es grande, el salto sería grande. O sea, sería, por ejemplo, 146 a 225, ¿no? Y si es pequeña, pues sería de 146 a 170. Pero es que estoy viendo aquí que prácticamente no se mueve, 146 a 151. Claro, 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 claro. Entonces, la duda que tengo es, entonces, por qué dicen en el titular que pasa factura Sánchez, ahora le digo los datos de Sánchez, y catapulta al PP, catapulta al PP hasta los 151 escaños, porque la catapulta, yo tengo entendido que cuando lanzo una bola de esas, sí, una piedra, como que sube mucho, vale, que usted no lo sabe tampoco, bueno, pero está escrito ahí. Bueno, vamos a, sí, vamos a dejarlo del PP, vamos a dejarlo del PP, pero vamos, que yo entiendo que catapulta, catapulta no, como mucho un empujoncito amistoso, vale. Y dice que le pasa factura a la amnistía a Sánchez, ¿no? El titular. Voy a ver el gráfico, a ver el gráfico, a ver, PSOE 117, tiene hoy, ¿no? Vale, y pone ahora que tendría 113. ¡Joder! Sí, 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 la pasa factura. Sí, sí, vamos, 4, ¿no? 4, 107, a ver, no, 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 van, van. Ah, no, 4, 4, 4, sí, 117, a 103, no, 4. O sea, el PP sube 5 y el PSOE baja 4. Y eso significa que le pasa factura al PSOE, según la encuesta, ¿eh? Porque esto no es real. Claro, 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 no es real porque ni hay elecciones, ni van a haber elecciones. Entonces, podríamos entrar en ese tema, pero vamos, yo me conformo hoy con verificar el titular. Dice, la amnistía pasa factura a Sánchez. Yo veo aquí que mucho, mucho como que no le pasa, ¿no? Según la encuesta, ¿eh? Porque si miras la calle hay mucha gente enfadada, aunque tampoco sabemos si hay socialistas ahí metidos. También es verdad, le doy razón. Bueno, yo no he leído el artículo, no, 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 no. Solamente el titular. No, a ver, no sé, dice, el pacto entre PSOE y Junts, que ha llevado a Sánchez hasta el sillón de Moncloa, no conseguiría la mayoría absoluta para el bloque de la izquierda en las urnas. Qué bueno, ¿no? Pero, ¿de las urnas, de cuándo? Sí, ya, ya, ya sé que no hay elecciones convocadas, pero entonces, ¿por qué escriben esto? ¿Por qué algo tiene que...? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Porque algo tiene que escribir? Hombre, seamos serios, seamos serios, ¿no? El clamor en la calle por la ley de amnistía pasa factura al presidente del gobierno y sus socios. Y catapulta a Alberto Núñez Fijó hasta los 150 años, que ya hemos visto que catapulta, catapulta. Y Vox, ah, aquí habla de Vox, sí. Dice, catapulta hasta los 51 escaños a PP y Vox, ¿consigirían sumar los 176 escaños? Claro, 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 como lo catapulta al PP, 5, una catapulta pequeña, un tirachina, un tirachina, exactamente, un tirachina, no catapulta, un tirachina, perdón. Bien, y Vox, Vox sí, Vox tiene 33, ¿no? Aunque aquí pone en el... no sé por qué le quita uno... ¡Ah, perdón, 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 perdón! Es que me estoy equivocando. Es que he leído... Cuando le he dicho 146 pp, me he equivocado. Claro, es que como hay tres franjas... La primera es las elecciones, la segunda es otra encuesta que hicieron, y la tercera es otra encuesta que han hecho sobre la encuesta anterior. Y todo eso es sin elecciones, ¿pendiente? Claro, 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 así entiendo, claro, sí, entonces sí, entonces hay una catapulta, claro, de 137 que tenía, no 146, 137, se catapulta el PP hasta 151, claro, ahora sí lo entiendo, claro, claro. Vamos sumando... Lo que pasa es que en la subida anterior ya había pasado lo de la amnistía, o... Un poco raro todo esto, ¿no? Y además Vox tiene 33, después le quitan 1, 32, ahora le quitan 2, 30. Vox, 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 Vox Populi es el medio. Vox, Vox, el partido, va bajando. ¿Y eso? ¡Ah! Que conviene que... Conviene transmitirle a la opinión pública que la única oposición posible, la única alternativa posible es el Partido Popular, por eso hacen esto. Van quitando, y claro, el subconsciente. Claro, la gente lo ve y dice, mira, Vox se está hundiendo, Vox se está desinflando, el PP está subiendo, es porque es mejor que Vox. Votemos al PP para salir de esta situación. Vale, vale. Sí, 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 ahora lo estoy entendiendo mejor. Es que me había equivocado, yo con lo de la catapulta me ha despistado, pero no estoy pendiente. ¿Sabe usted? Yo no estoy pendiente todos los días de las encuestas. Veo por aquí, por ejemplo, también que sumar se mantiene. Se mantiene. A ver. Porque ya... Ah, no, pierde, pierde. 31 tenía en la segunda encuesta, 27, y se mantiene con 27. Es decir, que la gente le pasa factura a Sánchez, pero no a sumar, según la encuesta. Y digo yo, si está en coalición, ¿por qué no le pasa factura a sumar también? Porque al PSOE se le ha pasado, ¿no? Ah, porque sumar no cuenta en esto tanto. Ah, ¿y por qué? Ah, porque hay... Vale, vale. No, no, ahora no me escucha nadie. ¿Por qué hay que aparentar? Ah. ¿Porque sumar está para lo que está? Ah. Sí, lo mismo que Vox baja, sumar se mantiene. O sea, le pasa factura al gobierno, pero le pasa más factura a Vox, que está luchando contra el problema, que a sumar que está en el problema. Vale, ya está, ya está. No, 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 ya, 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 ya. Trabajo de campo, 17 a 23 de noviembre de 2023, sí. Sí. Estamos a 27. O sea, que todavía esto, si se saca hoy otra, lo mismo se catapulta más, ¿no? El PP, porque es el que más está luchando por todo. Claro, 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 sí, sí, sí. Además, ahora que han quitado a Cuca, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, es que Vox, Vox nada más que hace, es que, claro, es normal, también es normal. Es que Vox lo único que hace es poner denuncias, salir a la calle, participar en todas las protestas, tomar medidas, claro, eso... O sea, eso no vende, ¿verdad? Claro, es lógico, sí, 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 lógico, lógico, sí, sí, sí. El PP, claro, la tibieza vende más. Vale. Oiga. 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 Oiga.